Saludos a todos desde el canal diario de series de televisión. Mis queridos amigos enterrar su amor por Sian en su corazón. Y, por otro lado, se culpará a sí misma por la sucumbencia de su hermano Semil a la enfermedad, después de conocer la verdad. Sin embargo, cuando se revela el amor de Sian por Aner y Aner corresponde al amor de Sian. Los días oscuros del pasado quedarán atrás. El amor de Sian y Aner será suficiente para curar todas las heridas. Por supuesto, Aner y Sian estarán muy contentos con la recuperación. Gradual de Semil después de la confesión de amor de Sian, a Aner y su llegada a preguntar por ella. Sin embargo, después de todos los juegos que jugaron para enviar a Aner fuera de la mansión, que Sian siga persiguiendo a Aner y confesándole su amor será. Por supuesto, suficiente para que Mukader y Beisa sufran un ataque de nervios. De hecho, en lugar de volver a acercarse a Sian a Aner, decir que decidió vivir con él en la mansión sacará a Beisa de su mente. El hecho de que Sian pida la daga con una flor y chocolate en la mano, desde el primer episodio nos muestra que algunas cosas avanzarán muy rápido. Amigos, por ejemplo, uno de ellos será el hecho de que Aner se enterará por el propio. Sian de que Beisa es la exesposa de Sian, porque Sian le dirá que a partir de ahora, para no perder a Aner, será honesto con ella y nunca le ocultará nada. La primera pregunta de Aner será, ¿no es tu esposa divorciada, Beisa? Sian, yo ya estaba al tanto de todo, pero lo soporté todo por mi hermano. Él dirá, ya entendí que había algo entre tú y yo, por el hecho de que tú y Beisa comieron juntos en la misma mesa el día que llegué, por primera vez a la mansión, por la foto de tu boda con Beisa en la exhibición, caso mientras estás sentado en la sala de estar con tus padres, y de muchas otras cosas. Por supuesto, sería mejor tanto para Aner como para Sian si el propio, Sian le contara todo a Aner, sin escuchar la verdad de boca de nadie más. De lo contrario, incluso si Aner corresponde al amor de Sian, si Sian continúa mintiéndole, y la serpiente Beisa aparecerá frente a Aner solo para terminar este matrimonio, ella dirá, suficiente, esto es demasiado, me quitaste a mi marido. Será inevitable que él diga, te quitaré a tu bebé. Estaríamos muy contentos si compartes tus pensamientos con nosotros. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. S. Sian. Quien se da cuenta de que es imposible sacar a Dajer de su corazón en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride. Buscará formas de recuperarla, aunque no es tan fácil para Sian perdonarse a sí mismo, ya que es consciente de que le rompió el corazón a Aner. Sus esfuerzos finalmente darán sus frutos y Aner perdonará a Sian muy pronto. En primer lugar, si quieres que Aner perdone a Sian de inmediato y también si estás deseando ver la escena en la que Sian va a preguntar por Aner nuevamente, dale me gusta a nuestro vídeo. Si quieres ver las escenas de amor de Aner y Sian no solo los fines de semana, pero todos los días, suscríbete a nuestro canal, haz clic en la sección de comentarios, Deja muchos emojis de corazones para que podamos mostrar nuestros números juntos. Amigos, en el nuevo episodio de la serie Bride, por un lado, Aner estará condenada a vivir con el dolor de... ¡Gracias! ¡Gracias!